Es un hombre que cuando no tienen internet, alguna vez se lo mencioné, maneja la estulticia como nadie más. ¿Ah, sí? Sí, señor. Y ese día sentí que me estabas insultando feo, pero después regresó el internet y revisé ahí, me dio tanta bronca. Lo vas a matar, hermano. González le dio con Toño. Dice, para eso entré. Para eso me metieron. González reventó a Arce. 18 minutos y medio, ve nomás. Y González por poco se destroza la vida también. Estulticia es ignorancia para que la gente no se quede con la duda. Que no piensen que me estabas insultando. Por si se les fue al internet, llegó el albrito, ¿no? Sí. Sí, sí, González se llevó un golpe de campeonato. De campeonato, el otro se lo dio en la nuca, pero acá. Es que el que hace el giro con la cabeza es el paraguas para despejar, ¿no? Y hace impacto contra... Entre ceja, oreja, parietal, todo. Mira aquí. Él hace el... No, 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 de campeonato. De campeonato. No, tremendo. Ojalá que no pase a mayores. No, ven a más. Ven a más. No, no. Yo creo, Marti, que... Y seguramente no lo vamos a... No va a tardar mucho en que se dé la presencia en el fútbol mexicano de un médico externo que en este tipo de casos valore al futbolista. Diga, no puede jugar, ¿no? Porque normalmente el médico del equipo... No, ya se va, ya se va. No puede. No, no está liquidado. Hay que llevarlo al hospital a revisarlo. De Pereira en el Mundial de 2010, el uruguayo, que entró a la cancha, pero estaba perdido. No sabía ni de dónde estaba, pero le dijo al médico que podía continuar y se lo permitieron. Yo creo que ahí sí tendrían que copiarle al NFL, que hay un médico externo que determina, porque por ahí sigue. Pero después del partido le preguntan qué pasó y no tienen ni idea. No, ese tipo de cosas... Ese tipo de cosas la tienen que... Este tipo de cosas la tienen que revisar. Aparte... Con tiempo. Es decir, acá va a salir, van a revisar, posiblemente se empiece a sentir bien, le tienen que dar un seguimiento. Pero seguramente llevarlo a un hospital, más... No, lo tienen que revisar un par de horas. Es peligroso. Tomografías, reacciones, todo para ver... Un par de horas, claro. Lo mínimo lo tienen que revisar. Sí, sí, sí. Lo mínimo, porque luego esto puede pasar a mayores... Ah, ya se siente bien, es que su casa. No, 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 no. ¿Se acuerdan de Campañolo, el portero argentino, que sufrió un choque en un entrenamiento, se mareó, lo llevaron al hospital y resultó que le tenían que operar de emergencia? Tú no sabes con la cabeza, así hay que tener cuidado. En Inglaterra, a raíz de lo de Raúl Jiménez, ya se autorizó un cuarto cambio, que no te genera ningún tipo de problema, si hay peligro o riesgo de corrupción. Es un cambio adicional. Ya se utilizó en un choque de cabezas. Yo creo que tendría que ser ya algo obligatorio en el fútbol mundial. Sí, sí, sí. El impacto fue verdaderamente... Bruta. Sí. Pero también ahí el jugador cuenta mucho, él quiere hacerse muy macho. No, 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 fuera. Por eso hace falta acá, pues lo que decíamos, un médico externo, que no pertenezca a ningún club, para que no se deje influenciar o presionar. Villavilla, estamos contigo. Se fue muy golpeado, pero muy golpeado, irá directamente al hospital González. Sí, Julio González, inmovilizado de la parte superior, del tronco, de la cabeza, para que no tenga algún movimiento brusco. Ya lo están revisando en la banca del Necaxa. Seguramente lo llevarán con un médico para que lo revise de buena forma. Y entró con el 194, Alejandro Andrade, este juvenil.